El Hotel Eliseos ofrece vistas espectaculares a la Plaza de Toros situada frente al hotel y combina servicios modernos, como conexión wifi gratuita, con una ubicación privilegiada cerca de la playa El Museo Picasso. Este hotel cuenta con habitaciones elegantes con balcón privado y vistas a la bonita ciudad. Se proporcionan hervidores de agua y secadores de pelo, bajo petición. Las habitaciones también disponen de aire acondicionado y minibar. El Museo Picasso se encuentra a solo 800 metros del hotel y la playa de la Malagueta, a 350 metros. El hotel proporciona un servicio de alquiler de bicicletas. La recepción del Hotel Eliseos está abierta las 24 horas. Aquí podrán recomendarle restaurantes locales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.